Yo te hice un paro la otra noche que te fuiste con tu novia. ¿Me la vas a cobrar, ojete? ¿Tú vas a...? ¿Un volado? ¿Va? Águila. Sello. Sello. Ebe, ayúdame a desaturarlo. No jodas, hombre. Nomás ayúdame a desaturarlo, pinche gordo. Ven acá. Ahí voy. Ah, qué leche. Vale, arre. Listo. Vamos. No mames, pinche gordo. Se parece a ti, cabrón. Quítate, cabrón. Quítate, cabrón. Tenemos que sacarlo de aquí. Neil, si lo sacamos, van a decir que nosotros lo metimos. ¿Cómo van a decir que nosotros somos ladrones? Pues entonces decimos la verdad, pinche gordo. Nos van a matar. Lo encontramos en el caño con un muertito. El milagro está vivo. ¿Daniel? ¿Qué hace aquí? ¿Quiere que lo saquemos? No. Hicieron bien esconderlo. Si lo ven, lo matan. Y ustedes también. ¿Y ahora? Bienvenido a la presa González. La presa trabaja con generadores. Sigue operativa casi en su totalidad. ¿Y si sigue operativa? ¿Por qué hay tanta gente muriendo de sed? Desde que cayó Tijuana, se apoderó de la presa el presidente municipal, Dante Esquivel. Mi nuevo jefe. Él se ha encargado de ofrecer el agua. Digamos, a su manera. ¡Suscríbete al canal!